...problemas de estabilidad anterior y atendiendo a sus preguntas. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Ya, entonces este es el segundo semestre del año 2011. Me parece que este semestre está en el material que ustedes tienen en aula. ¿Dice primer semestre? No, porque el 2011 terminó el 6 de marzo, decimos el segundo semestre. A finales de marzo decimos el último semestre. Y no es por ahí. Y no es por ahí. Esta semana era la sesión política. Bien, entonces hay un problema que es calcular... Hay una secuencia de Tribunacci que está dada por esa expresión de ahí. Entonces, dice, escribe la expresión para el tiempo de cálculo de T de N del quinquésimo número de Tribunacci y calcule la complejidad temporal para la recursividad de la ecuación 1. Bien, entonces dice ahí que la expresión de F de N es cero si N es igual a cero. Y uno si N es igual a uno. Y hay una suma de F de N menos uno más F de N menos dos. Este me sale un poco este monitor. Si N es mayor o igual a dos. Bien, entonces la pregunta ahora dice, escribe una expresión para el tiempo de cálculo de T de N del quinquésimo número de Tribunacci y calcule la complejidad temporal para la recursividad de la ecuación 1. ¿Cómo es T de N? ¿Se te da de N el tiempo para calcular? ¿Cómo va a ser? En general... Vamos un poco de tanto, ¿verdad? Las sumas y todas las comparaciones en cuestión. ¿Verdad? Bien, entonces dice, ¿esa sería la expresión? Pero además tenemos que calcular la complejidad de T, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer esto? Sí, pero tenemos otra opción que es por un árbol de recursividad. ¿Verdad? Entonces, por el árbol de recursividad, esto es equivalente a una constante C, ¿verdad? Entonces, por el árbol de recursividad, por C, por un lado vamos a tener T de N menos uno, y por otro lado T de N menos dos. T de N menos dos. T de N menos tres. Por este lado es T de N menos tres. Y T de N menos cuatro. Cuatro. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, esto va así, de esta forma. ¿Cómo? ¿Cómo? La primera pregunta es, ¿cuál es el largo de esta rama? Si yo le resto lo que está pasando aquí, le tengo una cantidad N, que le estoy restando X veces dos. ¿Verdad? Y esto tiene que ser aproximadamente cero. ¿Verdad? Cuando llega a cero, ya nos vamos a seguir restando. Esto es todo aproximado, ¿verdad? Entonces, X, las veces que resto es aproximadamente N menos. ¿Verdad? Entonces, esto es N menos. Y eso quedó como cualquier leedra. ¿Verdad? Por otro lado acá. ¿Cuál es el razonamiento en algo? Bueno, N menos X veces por uno, debe ser aproximadamente cero. Entonces, X es aproximadamente N menos uno, como cero. Por acá tenemos cero. ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Aceptan esa afirmación como correcta? Está bien, hay que ser crítico. Es una habilidad que hay que desarrollar. Sí, Diego. Y dice, el número de veces que yo voy a restar. Si tú fijas, acá voy restando N menos uno, N menos dos, N menos tres. ¿Cuántas veces tengo que restar? Entonces, hacer N menos X veces uno. ¿Verdad? Entonces, puse un punto. Y acá tengo que hacer NX veces dos. Cuatro dos. Y medio, sí. Y acá más o menos N. Entonces, ¿cuál es la complejidad de esto? Ahora viene a explicar qué es la complejidad. ¿Verdad? Aquí tengo... Bueno, esto no sirve. Voy a arreglarlo a otro lado. Esto es... Mi Td. Es una rueda de parco. Ahora C, luego C, luego... ¿Cuántas veces acá? C, 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 C. Y así, ¿no? Y así hasta N medio, C, ¿verdad? Entonces, acá... Si hacemos la suma... En azul... Como que esto suma C, el primer C, el segundo, 2C, luego 4C, y el siguiente, ¿cuánto hace? 8. Ahora se multiplica por 2. 8C, etc. Es decir, lo vamos a reescribir... Lo vamos a reescribir como... Verde... O sea, por cánive, en realidad, tiene una potencia de 2. ¿Verdad? Luego, ¿cuántos niveles vamos a tener en N medios? ¿Verdad? O sea... ¿No sería mejor suponer que el arco, si suponemos que porque ahí tendríamos la rama que va avanzando? ¿No sería mejor suponer que el arco es balanceado? O sea, estoy totalmente por rotativo Yerko. Y es lo que voy a suponer ahora. Lo que dice Yerko es... Bueno, estemos claros que este lado de acá más largo, que este de aquí, este más corto, este llega hasta N medios. Y este llega hasta N. Entonces, lo que podemos suponer que ese Yerko es supongamos que el arco es balanceado. Y llega al final, entonces, lo que nosotros vamos a calcular es un tiempo mayor que el real. ¿Verdad? Por lo tanto, es una cuota superior. Por lo tanto, nuestro problema lo podemos expresar en términos de... Notación... O. ¿Verdad? Entonces, nosotros suponemos... Que esto va a ser igual a 2 a la... Menor igual a... 2 a la N, C. Y lo tenemos que sumar. ¿Verdad? Y sumar es la suma de 2 a la I por C desde I igual a 0 a N. ¿Verdad? Y ese sería el tiempo de ejecución en menor o igual a... Como yo saco esto, es una serie geométrica. ¿Verdad? ¿Verdad? Como así mi serie geométrica, por lo tanto, eso no solo se ha amplio, ¿verdad? ¿Sí? 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 ¡Claro que se ha amplio! Y yo siempre, para sacar el todo, sacar la I, esto lo voy a hacer en paréntesis. Es decir, S igual a la suma de I igual a la suma de I igual a 0 a N de R a la I. Y esto es 1 más R más R a la N. Si esto de malos multiplicamos por R, que es S igual a R más R al cuadrado más R a la N más R a la N más 1. ¿Verdad? Y esto de aquí no es más que S, pero nos falta el 1, y nos sobra S. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces... Y a R a menos 1. Gracias. ¿Está bien? Por lo tanto, esto es D de N. Es menor o igual que 2 a la N más 1, menos 1. Partido por... A y C. Entonces te explica que D de N es O de 2 a la N. Es decir, si yo implemento esto de forma recursiva, sin pensar mucho, la verdad, el tiempo no es que A es... horrendo. ¿Cierto? Es horrible, porque es 2 a la potencia de eso en tiempos ponenciales. Y hemos visto tiempos polinomiales, en los cuales es N a una potencia fija. Aquí no, es 2 a la N. Por lo tanto, es... Claramente, si yo fuese a calcular esto, no lo haría a esta forma. Intentaría la letra B, que es la fórmula de Binet. ¿Y cuál es la fórmula de Binet? La letra B dice que la fórmula de Binet se puede calcular como 1 más la raíz de 5 a la N, menos 1 menos la raíz de 5 a la N, partido por 2 a la N, sobre la raíz de 5. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ah? ¿Cómo que es lo mismo? Entonces, esta es la fórmula. Es decir, esto, nosotros aplicando esta expresión, podemos encontrar el valor de F de N de una manera más rápida. Es mucho más rápido, claramente, porque aquí lo que tengo que hacer es evaluar estos números en N y me da resultados inmediatamente. Pero tengo que llevar números a la potencia de N. Entonces, lo que nos dice la pregunta B es que utilicemos la fórmula de Binet y la estrategia de dividir y conquistar para diseñar un algoritmo que calcule FD y luego calcular cuál es la complejidad del algoritmo. Entonces tenemos dos problemas. El primer problema es diseñar un algoritmo utilizando la estrategia de dividir y conquistar. ¿Cómo lo haríamos? ¿El nombre, perdón? Francisco. Francisco. Calcular la potencia recursivamente. Si ustedes revisan sus apuntes, espero que lo revisen aquí al piso. Hay uno ejemplo que hicimos de dividir y conquistar en el cual calculamos la potencia de un número de la N utilizando esa estrategia. Aquí lo que tenemos son dos números que tenemos que elevar a la N. O sea, esto es igual que 1 partido por la raíz de 5 por A a la N menos B a la N. ¿Verdad? Donde A ¿Qué es lo que es A? Es 1 más la raíz de 5 partido por 2 toda la N. Y B es 1 menos la raíz de 5 partido por 2 la N. ¿Ah? ¿Cómo que sigue la N? Porque a mí yo hay esto que es A no le va a ver. Ah, es igual a N. Ya no sé. Totalmente de acuerdo. Gracias, señor. Es igual a N. Pero bueno, ahí está el número A y ahí está el número B que tenemos que acumular la potencia. ¿Verdad? Por lo tanto, podemos hacer el algoritmo así, agotivizando X es idéntico, lo tenemos en clase que X a la N es igual a qué cosa? X a la N medios por X a la N medios por X si N es par y X a la N menos 1 medios por X a la N menos 1 medios por X si N es par eso gracias es lo contrario ¿Verdad? Entonces, primero vamos a descuilar esto y esto ¿Cuál es el tiempo T de N? Es T de N medios más un tiempo constante para las las multiplicaciones las sumas y las comparaciones pero nada de eso depende de N por lo tanto el tiempo en cuestión es esta es la expresión para la complejidad ¿Verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esto es idéntico a lo que había en clase de esta expresión viendo qué complejidad así mirándolo log N exacto eso eso tiene que terminar este esfuerzo mirar esas expresiones y decirme la complejidad sin hacer ningún cariño ahora yo la prueba necesito que me fundamenten un poco recuerden ustedes que la prueba es un es una medición y lo que yo busco es que ustedes saben y pueden fundamentar su afirmación ¿Verdad? y es un medio de comunicación por lo tanto ustedes tienen que comunicarme que saben y por qué no saben ¿Verdad? si ustedes dicen esto es así tú vendo eso es si yo fuera una intervención pero si no no tengo cómo saber de que ustedes están realmente comprendiendo lo que están haciendo ¿y basado en qué? eso es mucho importante que nosotros tenemos que en ingeniería basar nuestras afirmaciones en evidencia ya bueno ¿y cómo podríamos resolver esto? meto maestro caso 2 3 2 2 Gracias. Ya está, entonces Ahora volvemos a nuestro problema Calcular tanto esto Como esto Es Lo que es ¿Verdad? Por lo tanto, ¿Cuál es la complejidad De calcular todo? Log N ¿Por qué? Es porque yo hago secuencialmente Una fusión para A A a la N Y otra fusión para B a la N Una después de la otra La primera se muera a Log N Y a continuación la segunda se muera a Log N Cuando yo tengo Código en secuencia Es la suma de los tiempos de ejecución ¿Verdad? Y la complejidad De una suma Es el máximo De la complejidad ¿Verdad? Por lo tanto es Log N Pasamos de un tiempo exponencial A un tiempo log N Ojo que la explicación Que yo se las di Ahora Normalmente Ustedes tienen que Explicitarla Es decir Ustedes tienen que Redactar La frase Basado en qué En qué hechos En qué evidencia Ustedes concluyen ¿Por qué? ¿Cómo no te atras? Porque es El método El método ¿No? Cuando calculamos la complejidad Es TETA T Lo que es? Tenemos dos complejidades Que están en notación Y se aplica tanto A notación O Como a notación TETA Que eso pueda demostrar No, 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 no 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 No, no No, no ¿Terminó? ¿Terminó? Sí Me hubiera un susto con el anterior Que Intimitivamente Me hubiera O sea, cuando Lo escribí El dato Yo creo que Hubiera respondido A tratar de responder En TETA Porque Me parece más Preciso Y hubiera Si se podría Por ejemplo Ahí insiste La cuota Y hubiera hecho también La cuota Con N medios Por un lado Y es por tratar De interceptarlo Es que ahí Es exacto Porque el árbol Tiene una sola rama Hacia abajo No tiene dos ramas No, no Pero en el primero O sea Ah ¿Cuál es el primero? Ah, en este de acá Sí Puedes intentar Probar la otra rama Y responder A este TETA Y acortar El árbol ¿Bien? Pero Tienes que primero Garantizar La superior La superior La va a importar ¿Bien? ¿Verdad? Porque como hemos dicho En este curso Para Para hacer tiempo Complejidad Necesitamos El El peor caso Y el peor caso La cota Superior Porque cualquier cosa Distinta Ya uno Puede Ponerse A sospecha Puse El Ya El dos es mecánico Pero el tres Piénsenlo un poco Vuelvo en siguiente Vuelvo en siguiente Entonces Lo que se pide en esta pregunta Es mostrar Que el logaritmo De n factorial Es O N N N Bien ¿Cómo hacemos esto? Establecer la desigualdad Ah Establecer la desigualdad Por ejemplo ¿Qué haría yo? Ah bien Para durar el cerdo Pero yo lo que puse Creo Es A ver Que el logaritmo N factorial ¿Qué es? N por N menos uno Por N menos dos Por uno Etcétera Es una productoria ¿Vale? Más fácil que eso Le daba por ahí Pero más fácil que eso Uno puede decir Que en realidad Esto es menor que El logaritmo De n a la n O menor o igual No sé Dependiendo del valor de n Pero ¿Por qué? Porque ¿Por qué puedo decir yo esto? Claramente La productoria Si se cumple ¿Verdad? O sea Se cumple que Que N factorial Perdón N factorial Es menor o igual Que n a la n Eso se cumple ¿Verdad? En el argumento De la función Pero además ¿Puedo decir esto por qué? Porque la función logaritmo ¿Qué función es? Monótonamente creciente Monótonamente creciente Y además Una función Uno a uno ¿Logaritmo es? ¿Monótonamente creciente? Tiene que ser Sí Un poco Rolante ¿Qué razón? ¿Qué razón? El logaritmo es Una función Monótonamente creciente Por lo tanto Si yo le pongo Un argumento mayor El recorrido va a ser La función va a ser Evaluada Por lo tanto Si tenemos esto Entonces podemos decir Y esto N a la n Es Esto es igual Que n log n Lo tanto Esto explica Inmediatamente Que Logaritmo de N factorial Es Dado que está El signo menor o igual De N lo mismo ¿Está bien? Muy difícil de aceptar No verdad Siempre cuando uno lo ve con calma Se ve fácil Luego La gente se ajuste ¿Está bien? 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 El libro, ah, me está preguntando de dónde estudiar. En el aula hay una serie material de presentaciones anteriores con pauta y hay además el libro Introduction to Algorithms. Este libro que está en biblioteca y que, si ustedes hablan con lo adiós, se pueden conseguir también. Este libro es un muy buen guía para estudiar. Pero eso lo dijimos en su momento. Gracias. 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 Lo que se diga es que suponiendo que el calcular las potenciales e elevado a algo es constante. ¿Y cómo puedo hacer yo que e elevado a algo sea, calcularlo sea de tiempo constante? ¿Cómo lo haríamos? O sea, primero, ¿cómo calcularían ustedes la exponencia? Ahí ya, ponían include mat.h y calculen la exponencia. Pero si ustedes no tienen la mat.h, ¿cómo calculan la exponencia? ¿Cómo dice Sergio? Utilizando serie Taylor, ¿verdad? La composición en serie de potencias de la exponencia. ¿Y cuál es esa? ¿Cómo no se la sabe? ¿Sí? 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 No. Porque no dicen, calcule, si fuera un algoritmo, calcule las exponenciales, ¿eh? Ahora, esto, ¿qué tiempo podríamos tardar en función de n? De este n, que es un parámetro que se define. ¿Cómo hago yo entonces en la práctica? Con un for, ¿hasta cuánto? 4, r, no O sea, yo calculo en una iteración, y cuando calculo el incremento sea menor que un delta. ¿Verdad? Me doy una tolerancia a 0,001 o más pequeño, entonces eso va a determinar inmediatamente un n. ¿Verdad? Eso es una manera ¿Qué otra manera? ¿Cómo lo hacía la gente cuando no tenía computador? Tenía tablas en libros ¿Tablas en libros? ¿Y cómo podemos hacer nosotros tablas en un computador? ¿Pero que con la mala en la memoria? ¿Cómo la mala? Estamos en la rama de estructura de datos y no hay nada de la mala aquí Y resultaba exponencial 10.000 ¿Cómo lo harían? ¿Ajuntando un texto? ¿Ajuntando un texto? ¿Ajuntando un texto? ¿Ajuntando la cache? En un diccionario yo haría una tabulación Calcularía esto offline Con ciertos incrementos, ciertos pasos Y lo que no está explícitamente en la tabla Lo interpolo ¿Verdad? Lo interpolo sea lineal, lo hay en error, etc. Pero podemos tener una aproximación bastante buena En tiempo Constante ¿Verdad? Entonces claro, lo que está aquí dado Cuando uno quiere implementarlo No es tan simple Hay ciertos detalles ¿Verdad? Y sobre todo si tengo que calcular muchas veces la exponencial Y tengo poco tiempo Lo más razonable Es que yo sepa Estudio el problema Y vea más o menos en qué rango me muevo Y ese rango yo lo tabulo Notado en cache Y tengo In search, search at the lead Tiempo constante Son dos años ¿Verdad? Y no alabra ¿Cómo? Si estoy ocupando la memoria en la tabla ¿Qué tienes de malos? O sea, es parte del ramo Hay que ocupar memoria Si no, no funciona No le hay que ocupar memoria Ahora, ocupar todas las memorias Eso es problema Bien, suponiendo que tenemos resuelto ese tiempo ¿Cómo resolver En un tiempo constante La exponencial Escriba una expresión Para el tiempo Y la expresión de n del algoritmo Lo primero que tenemos que calcular entonces Es, o sea Escribir una expresión de tdn ¿Tdn igual a qué cosa? ¿Cómo? ¿2 tdn medio? ¿Por qué? Aquí tengo tdn medios Y acá también ¿Verdad? Entonces Y el recursivo 2 tdn medios Más Tdn 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 Bien está ¿Lo ven bien? ¿Por qué sabe eso? Ahora Es importante Poder, digamos Separar el sustento de la maravolía ¿Sí? ¿Tu nombre no? Diego Diego ¿Por qué? Sí Perdón Aparte de la gente Contando los principios ¿Por qué tdn tdn medio? ¿Por qué? ¿Alguien le puede responder a Diego? ¿Por qué? Que es constante Porque es un factor constante Y en relación asintótica n y de medios No hacemos diferencia ¿Alguien va a tener la pregunta? Era lo mismo Yo no oí tan claramente Bueno, es que quedó Dos tdn medios N medios Ya En la primera parte Nuestro organismo Esto va lo mismo Porque aquí termina Sale Cuando él llega acá Se llama recursivamente a sí mismo Una redundancia Se llama recursivamente Pero esta vez con un tamaño de arreglo La mitad ¿Verdad? Por lo tanto Eso significa Es un tdn medios Una vez Pero además Se vuelve a llamar recursiva Otra vez En la otra mitad de la arreglo Y eso hace que sea Dos veces Tdn medios O sea En realidad Esto se compone Así que hay un poco Dos tdn medios Que sería la mitad inferior Que se discute primero Y luego La segunda mitad Con n medios ¿Sí? Es por el for Es por el tdn Exactamente Que va hasta la mitad De los datos ¿Cierto? Pero como decía Diego ¿Por qué tdn Y no de n medios? Porque él no ha sido así ¿Cómo resolvemos esto? Tenemos dos maneras De resolverlo Pero ¿Cómo lo resolvemos fácil? A ver Antes de resolverlo ¿Cuántos sospechan Que debería ser esto? ¿Por qué? ¿Ah? Es la misma recursión Es la misma expresión Es otro algoritmo Completamente diferente Pero la expresión De recursión De tiempo de ejecución Es exactamente la misma ¿Y qué es la de? ¿Y qué es la de? No No La de Merser Sí ¿Y ahí está? 10.20 ¿Y qué es la de? ¿Y qué es la de? ¿Pero si la prueba pongo Es igual al adverso? No Tengo que Relar ¿Pero tengo que hacer un método maestro? ¿El método maestro te soluciona la guía? ¿Y que el que dice El método maestro te lo suficienta Al momento O sea Sí O sea El método maestro te dice En caso 2 Por K Igual Cero ¿Ven en el libro En el que usan al algoritmo Sale el método maestro Pero no sale lo de la K Sale distinto Sale distinto Sale distinto Sí De hecho El K y todo eso Sale como coronario Búscalo De hecho Yo me guiaba Me apunto Primero por el libro Idéntico Y luego Resulta que es mucho más práctico En esta forma Que yo lo presento en el curso Que es como aparece en el libro No No lo entendés Lo de la K Como el log de K A ver Resultamos este La pregunta de Alejandro ¿No? Pero es Alejandro Claudio Tenemos T de n Es dos veces T de n medios Más teta de n Lo primero que tenemos que calcular Es n elevado al logaritmo En base 2 de 2 ¿Verdad? Y eso es n ¿Verdad? Y esto es igual al f de n Que tenemos aquí Este f de n es teta de n ¿Verdad? Y qué es lo que dice Qué es lo que dice El método maestro Dice que f de n Es de la forma Teta ¿No? Teta o Teta de n Teta de n elevado al logaritmo En base B de a Por el logaritmo A la K De n ¿Verdad? Con K Mayor o igual a c Es decir Nosotros queremos reconstruir Esta forma de f de n A partir De datos fijos Que tenemos Que es b y a ¿Verdad? Entonces Con B ya Como está Nos da exactamente Que f de n Es teta de n Lo que está ahí ¿Verdad? Por lo tanto La única posibilidad Para asegurar Forzar Un poco forzado Pero en realidad Es hacer calzar Que corresponda Esta expresión A El caso 2 Es que K Se hace Es que Que acá Al logaritmo Levado a cero Eso es Uno ¿Verdad? El logaritmo Levado a cero Es uno Por lo cual Nos queda Esta expresión De aquí Esa de ahí Entonces Luego Con K Igual cero T de n Teta N A ver Ah Pero el siguiente Es muy bonito El siguiente Es muy bonito Kormogoro Fue uno De los que Fundó Toda esta teoría De la complejidad En Chivar Miles de cosas Esa gente Tenía una mente De la religión Y él Hicieron un seminario De esto De complejidad Que siguió Etcétera Y al alumno Ante Karachuba Ruso Se le ocurrió Porque ¿Qué pasa? Si tenemos que multiplicar Dos números X e Y Dos números Tienen muchos Dígitos Entonces ya Tenemos un problema De complejidad O sea No es trivial Multiplicarnos Y a él Se le ocurrió Este método Y Y este método Reduce La cantidad De multiplicaciones Que no tendría que hacer Y Y la pregunta Y la única A ver si No sé si Tiene pregunta Si la primera es Si el algoritmo Se aplica Reducidamente ¿Cuál es la expresión Para T de Fundamente Eso es la cuenta Entonces ¿Qué consiste? El algoritmo Consiste en que Yo tengo Tengo Que expresar El producto De X e Y Que tiene N Dígitos Entonces En una base Cualquiera Puede ser Base 10 Base 16 Base 2 Etcétera Entonces El algoritmo Dice que X Yo lo puedo Representar Por un X1 Por B A la N medios Más Un X0 Y Lo puedo Representar Como un I1 Por B A la N medios Más Un I0 Y ahora Ustedes Hacen memoria Del El método De multiplicación Para la función De Cache O por esto Le hace Otra cosa Y por lo tanto El X por Y Es un Z2 Por B a la N Más Un Z1 Por B A la N medios Más Z0 Y X2 Z2 Es X1 Por I1 Z0 X0 Por I0 Y Z1 Es X1 Más X0 Por I1 Más Y0 Menos Z2 Ya no se la Z ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? X1 ¿Qué pasa si se calcula Reducidamente? La pregunta es Si se calcula Reducidamente Lo que va a pasar Es que tenemos que Calcular ¿Qué cosa Reducidamente? Un paso más atrás Si yo multiplico X6 Tal cual Están esas dos expresiones ¿Cuántas multiplicaciones Salen de ¿Cuántas? ¿Verdad? El cambio El algoritmo Que la suba Me propone ¿Cuántas multiplicaciones? ¿A? 3 Ahora la pregunta es Si X Y Tienen N dígitos Cada uno ¿Cuántos dígitos Tiene X1? ¿Cuántos dígitos Tiene X0? ¿Cuántos dígitos? 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 y en I0 analogamente I1 I0 ¿cuántos dígitos tienen? ¿se entiende o no? ¿no? ¿no? para ¿realizaron el apunte de la fusión hash? ¿no? la función del método multiplicativo el ejemplo es con números bajitos con 32 bits ¿se acuerdan que cuando yo multiplico dos números de 32 bits en realidad el resultado es de 64 bits es decir eso equivalente a decir hace dos números de 32 dígitos multiplicado 87 da números de 64 bits o al revés un número que es de 64 bits puede ser representado por un número de 32 bits x1 por dolar a 32 más otro número de 32 ¿está bien? ¿sí o no? es lo mismo el método multiplicativo que ese ejemplo solamente que aquí los alumnos nos dieron la suerte de eso entonces pero no sé si lo hubiera servido pero lo que tenían que darse cuenta si ustedes se dan números y empiezan a jugar debieran darse cuenta que aproximadamente x1 y x0 tienen la mitad de los dígitos que los que tiene x también hay manera si uno empieza a jugar por ejemplo y tiene un base de 10 y supongan que x tiene 10 dígitos entonces le queda 10 a la 5 ¿verdad? eso sería el v a la y medios entonces 10 a la 5 son ¿cuántos son eso? 50.000 o sea no son 50.000 son 10.000 son 10.000 gracias 100.000 eso 100.000 y 10 dígitos ¿cuántos son? ¿de qué orden? ¿verdad? son de 10.000 millones ¿verdad? entonces por ejemplo si el número es 10 a la 10 x es igual a 10 a la 10 y esto voy a decir que es igual a un x1 por 10 a la 5 más un x0 ¿verdad? ¿de qué orden tiene que ser este para que me dé? de a la 5 ¿verdad? por lo tanto si este es de a la 5 bueno en ese caso puede ser 0 también pero porque estoy diciendo que este no puede ser más que 10 a la 5 ¿verdad? ya tenemos un límite por lo tanto voy a de a la 5 voy a tener 5 decimales perdón 5 dígitos de hecho de alguna manera y acá como van a ser del mismo orden para que cuadre la cinta pero ¿se entiende o no? este este no puede pasar de 5 y por lo tanto este tampoco menos el x1 ¿está bien? por lo tanto lo que viene a darse cuenta es que x0 y x1 son de n medios dígitos ¿está bien? entonces dado que el problema no es una multiplicación de tamaño n el algoritmo que suba va a ser tdn 3 tdn medios profe digo son 3 por la 3 multiplicación si 3 por la 3 multiplicación y cada multiplicación estamos resolviendo el problema de un tamaño de calidad del problema original ¿verdad? ahora tengo que sumarlo cuando yo sumo y tengo muchos dígitos no es tiempo constante tdn entonces ¿cómo resolvemos este problema? aquí tenemos el primer punto porque yo tengo que sumar n dígitos acá entonces sumar n dígitos a lo mejor hay un método más eficiente pero a mí no se me ocurre para sumar n dígitos algo que no sea que sea mejor parrario que este te hay ¿se le ocurre a usted algo? parrario hay que recorrer de todas maneras los dígitos de ambos número 11 no te puede saltar ninguno ¿verdad? ya ¿cómo resolvemos esto? ¿me damos esto? entonces elevamos n calculamos n elevado al logaritmo en base 2 de 3 que tiene que ser un poquito más que 1 ¿cuánto da eso? 1 coma 58 y un número racional entonces en el caso 1 nosotros decíamos que Fdn caso 1 Fdn tiene que ser teta y la teta o no teta elevado a n logaritmo en base de de a menos un épsilon con épsilon mayor que c ¿verdad? por lo tanto aquí nosotros vemos en nuestra expresión que Fdn es teta de n o sea n elevado a 1 pero lo que nos está dando es un n elevado a 1 punto 58 es decir con épsilon con épsilon aproximadamente 0,58 es el caso 1 y como dice el caso 1 entonces esto implica que n es teta de n teta de n no acuerda el caso 1 a 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 me va a dar ese resultado bueno, ahí sale este tiene este no sabe exactamente dónde sale ahora mucha gente esto nuevamente como en el problema anterior aquí lo importante es saber separar el sustento de la baja política y esa es la parte importante de de ver qué cosas es importante darse cuenta de las cosas importantes concentrarse un poquito y sale ahora dado que son problemas que a mí me gusta poner problemas que se acercan a cosas reales aunque esto es una cosa teórica pero se acercan a cosas reales como la transformada de fluir etc como algoritmos que se ocupan en computación gráfica etc o en distintos problemas en la solución de distintos problemas computacionales a mí me gusta ponerlos y claro tienen un contexto más general pero ustedes tienen que ser capaces de sacar ese contexto general y poder ver con la óptica de este curso qué cosas son importantes para el cálculo y poder ¿sí? no lo quiero ver cómo se ha dicho la reconciliación la lógica pero ¿alguien más no lo vio? pero si todo el mundo no lo vio o no sabe ni siquiera que estamos hablando que puede ser digamos porque no ¿qué dice? bueno está bien por lo menos despierta bien este x y que se representa de esta manera sin embargo el producto si yo multiplico estas dos van a aparecer cuatro multiplicaciones cuatro multiplicaciones y nueve cuando yo hago esto aquí lo bonito es que tengo una multiplicación dos multiplicaciones y tres multiplicaciones cuando siempre en nuestro ramo cuando tenemos este tipo de expresiones nosotros las sumamos primero y después las multiplicamos ¿verdad? no hacemos la descomposición multiplicando aquí que aumenta el número pronto sino que tratamos de reducir el número pronto ¿verdad? entonces ¿estás claro entonces que son tres multiplicaciones? una, dos, tres estas multiplicaciones son si x tiene un tamaño de n dígitos x cero y x uno etc a su vez tienen la mitad por lo tanto son tres multiplicaciones de la mitad del tamaño de nuestro problema original ¿verdad? ¿y cómo represento eso? en mi tiempo de discusión son tres multiplicaciones de la mitad del problema original ahora cuando yo realizo esta suma de aquí esas sumas son de orden y porque son cifras aunque sean cifras de tamaño n medios eso recorrerlas si o si te va a poner un foro ¿verdad? ya vimos en el ejemplo anterior que a pesar de que eran n medios eso en relación asintótica es tta n por lo tanto la el tiempo de discusión de este algoritmo es tres veces nuestro algoritmo la mitad del tamaño original más tta de n que me memoro yo en compaginar cada una de las soluciones con la entrega de los resultados o sea es que vale un enfoque de recursivo exactamente exactamente porque luego perfecto si n es muy grande luego tanto x1 como y1 lo puedo representar recursivamente y así y aplicando el método nuestro el tiempo de discusión es n elevado a 1.58 antes de tomar este curso hay mucha gente incluso con doctorado o sea cuando ve esto dice el tiempo de complejidad esteta de n elevado a 1 como a 58 se va en la derecha así ¿cómo sale eso? sabiendo un poquito nuestra luz como todas las cosas se entiende este era un problema el otro da lo mismo porque ustedes lo pueden dejar llevado n elevado a logaritmo base 2 de 3 y eso para mí tan bueno como lo de la derecha no tengo en más ese resultado expresado de esa manera es exacto dado que son números racionales el problema 3 es un problema de calcular una recursividad para un autorismo que tiene ese tiempo de discusión ¿qué tiene de interesante esto? que tenemos una única manera de calcular y el árbol de recursividad lo vemos rápidamente y ya con eso terminamos entonces la recursividad de cuestiones Tdn igual a Tdn tercios más el resto más Tdn a ver ¿cuánto da esto? recuérdense esos apuntes ¿por qué? ¿por qué? quipson porque esto es una de las formas de las tantas que calculamos el tiempo de discusión de quipson por lo tanto si ustedes revisan su apunte y pueden ver ya saben a lo que tienen que llegar lo cual es muy valioso no saltar ¿no? no yo quiero saber si saben contar entonces esto es una constante por n ¿verdad? entonces nuestro Tdn es C por n por T por T de n tercios al que lado más T de 12 n tercios al que lado luego luego esto es Tdn igual C por n C por n tercios y seguimos para acá esto sería C de n novenos y acá C de 2 n novenos C de C de ¿qué cosa? n 2 n novenos ¿verdad? acá C de 4 n novenos ¿está bien? sí por favor y y Anderson ¿y este water? es gracias Gracias. Y claro, tenemos nuevamente que esta rama es más corta, que esto es logaritmo de 3, que esto es logaritmo de 2 tercios, logaritmo de 3 medios. Pero bueno, esto suma, se pone N. Y esto suma 4, 5, 9, 9, se pone N. Y este son 27. 6, 10, 24, 14, 18, 26, 27. 7, 10, 24, 18, 27, 28. Tengo C por N por el logaritmo de N Que es el largo ya sea de esta rama o de la otra rama Ahora, tengo la distancia logarítmica Tanto la más larga como la más corta son logarítmicas La diferencia es la base Pero por lo tanto yo puedo demostrar aquí Que en realidad el tiempo de ejecución es T Porque tendría que hacer el ejercicio Suponiendo que llegamos hasta el final Y haciendo con un valor igual Calculamos O Y lo hacemos hasta la más corta Y calculamos sigma Y esto es lo que usted le explica ¿Está bien? Nuevamente Lo bueno es que en medio de un certamen Ustedes se dan cuenta de eso Que ya está bien Bueno, qué buen son Entonces Yo sé que tengo que llegar a la T O N o N O N alguna cosa ¿Preguntas? Hay más certamenes con pauta Ustedes pueden ver Que los ayudantes debieran Hay ayudas Ordinarias Y se han estado haciendo toda la semana Así que Así que Sí, eso es lo que hay que hacer ¿Ah? Sí, eso es lo que hay que hacer Sí, eso es lo que hay que hacer ¿Otra pregunta? A ver, pregunta de contenido Ah, eso es más difícil No, pero de contenido ahora Antes del segundo certamen Tiene que perder O si no, por último No me podría ¿Sí? La próxima semana Lo que me lleva Yo tengo La próxima semana Estoy en el extranjero En el martes Estoy en el extranjero ¿No? ¿No? No, 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 no Lo quiero conversar Con los ayudantes Porque los ayudantes Pueden hacer ejercicio En esa hora Tanto la clase del martes Como la clase del viernes No deben estar Así que Les pido que la lento A Aula Para información al respecto Gracias Muy bien Si no hay preguntas De esto De contenido Lo dejamos hasta aquí Gracias